Estoy más o menos chico sobre Almirante Brown, más o menos a la altura del Club de Luz y Fuerza. Decir que, bueno, me habías dicho que pasara por acá por el tema de los caballos. Te digo, la verdad, una neblina todavía tremenda. Te digo, no se mueve nada. O sea, hay viento, un viento bastante frío, pero no se mueve, no se mueve para nada. Y no, se va a ir disipando. Sí, sí, se va a ir, como vos decís, moviendo más, si se asumaría un poquito más el sol, ¿no? Y también decir, Dani, ¿por qué estamos acá? Para prevenir más que nada la circulación, porque es un peligro. No, no me digas que vos estás de inspectora de tránsito ahí. No, no, lo que me faltaría, mira. De hecho, he por ahí actuado también en cortes de casos, mira. Pero no, decir que hay muchos, sabemos que es una hora pico del tema de los camiones, que van y vienen, pero es tremendo. No se ve nada, pero nada. Sería como una boca de lobo, pero color blanca. Qué bárbaro. Bueno, que circulen entonces con mucha precaución en ese lugar. Sí, sí, más que nada para evitar cualquier accidente, cualquier tipo, viste, que no vaya a pasar nada. Bueno, acá hay gente que también está caminando, por supuesto, que sale a caminar. Y bueno, los que circulan en moto y no tienen luz alta, es tremendo meterse ahí, más que nada por los camiones. Bien. Así que bueno, un peligro, que circulen despacio. Vuelvo con vos enseguida, gracias. Muy bien, hasta luego. Nuestro móvil allí en la zona de Almirante Brown. ¿Vamos a las noticias? Dale. Gracias. 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 Gracias.